¿Quieres arriba? Muy buenos días a todos, bienvenidos a un programa más desde CEDECAPTEX Atenango Estamos dándole la bienvenida a todos nuestros amigos que ya están ahí pendientes de nuestra transmisión Vamos a estar saludando, vamos a tener una formulación bien bien especial el día de hoy Vamos a estar dando tips, de hecho, para que usted pueda hacer en casa su pirujo navideño Ya lo vieron por ahí ¿Cómo? Para que usted lo pueda hacer en su panadería y venderlo este fin de año, este ya, esta navidad Bueno, estamos aquí con todos presentes ya Quienes dicen presente, ya tenemos ahí varias personas que están presentes Y para Molinos Modernos y CEDECAP es un gusto darle la bienvenida a usted Que hoy nos está sintonizando Y vamos a empezar con los saludos, ¿sí? Mi nombre es Eric Mazariados Y yo estoy miércoles a miércoles con usted Dándole a conocer y compartiéndole formulaciones, tips, consejos y todo lo relacionado a panadería y pastelería Si usted tiene alguna duda, algún problema en su panadería o en su casa haciendo panito Solo díganos y escríbanos ahora O llámenos por teléfono y estamos para poder apoyarle ¿Sí? Entonces, bienvenidos a todos, tenemos ya una gran cantidad de personas Gracias por estar pendientes de estos cursos Y bueno, buenos días a Carmen Todd Ahí está, dice, qué rico se ven esos pirugotes, ¿verdad? Bueno, acá Carmen Todd, buenos días, Alma Gómez A Loren Hernández, hola, buenos días, saludos desde Mazatenango Saludos a Mazatenango Entonces Carmen A Cristian Goya, buen día, dice Buen día Cristian Él ahí, atento, Cristian Es el compañero que está a cargo de la tienda express de acá de Quetzaltenango ¿Sí? Puede venir usted a comprar acá harina, premezcla y algunos insumos también Como por ejemplo mangas de relleno, si usted gusta También hay varias cositas ahí que podemos apoyarlo, ¿verdad? Entonces, tienda express de acá en Quetzaltenango y en la ciudad capital Abiertos de 8 a 1 de la tarde y de 2 de la tarde a 4 de la tarde, ¿verdad? Bueno, entonces de lunes a viernes, siempre, siempre atendiéndole No haga cola, no haga, no busque parqueo Aquí hay, véngase Igualmente en CDCAPS 1 a 9, está la tienda express Hay parqueo y usted tiene fácil ahí venir a comprar las harinas, las premezclas Y bueno, estamos el día de hoy Ahí Cristian, saludos para Cristian, ¿verdad? Carpio Lorena Virna, dice buenos días Patricia Pineda Laura, Laura ¿Laura qué era? Se me fue ahí, Laura Bueno, Carolina Coronado también está ahí Arevalo Karen Eduardo Alvarado, buenos días Eduardo Oscar Alejandro Larios García Buenos días Chef Dice, muy buenos días a todos Dorita Pascual, Wendy Fuenta Buen día Chef Eric, dice muy buen día Wendy Lupita SQ, buenos días Dice también, todos estamos dando muy buenos días Ahora Pozuelos, tenemos 30 mil comentarios más por ahí, ¿verdad? Muchas comentarios, si no podemos leer su comentario, mil disculpas porque pasa eso muy rápido Y estamos nosotros ahí leyendo lo más rápido posible Julieta Canastú, también Elizabeth de Mata Y bueno, tenemos varias, varias personas que nos están sintonizando Ya vio el producto que vamos a hacer hoy Muy fácil, muy muy fácil Delicioso Vean esto yo Este lo hice yo y tiene dos Porque esto es, estuve elaborando el día de ayer Un pirujo que es el que viene en la, en la receta original Pero también lo podemos convertir a integral, ¿sí? Y vamos a platicar de eso Vamos a ver cómo se convierte a un pan integral Vean esto, que rico, ¿sí? Ya me dieron ganas de hacerme mi pan Con frijolitos, aunque sea tan de moda los frijoles hoy en día ¿Verdad? Entonces Un panito con frijolito ahí, que rico, ¿verdad? Todos comemos frijoles, ¿verdad? Entonces, o con jamoncito, pierna doña, este fin de año Ahora, que rico Estábamos platicando aquí y Bienvenido a Don Rosendo, saludos para Don Rosendo Platicábamos ahí, cómo podríamos hacer, imagínese Imagínese, imagínese, este pirujote Con lechuguita, jamoncito, pierna horneada Pudiera ser con pierna horneada, ¿qué más? Pavo Pavo, pavo también, ¿verdad? Ya pasó el día del pavo, allá en Estados Unidos Pero bueno, nosotros también podemos comer pavo Pero el 24, ¿verdad? O el 31 Un panito, miren qué rico Qué bonito Esto Ahí puesto En el centro de mesa O en el centro de la mesa Y miren Riquísimo De hecho, yo ya Estoy Viendo que voy a cenar el día 24 ¿Verdad? Estamos entonces Ana María Tovar También, Claudia González Eduardo Jack Saludos, profe Dice, ¿se acuerda de mi calendario? Dice Claro que sí, vamos a estar dando calendarios El próximo año Esperamos en Dios Que ya esto se restablezca Todo va a depender de nosotros Cuidémonos Y claro que sí Van a haber calendarios De hecho, siempre Nosotros a nuestros clientes Y a los que van a estar más pendientes Les vamos a dar unos calendarios Muy bonitos, ¿verdad? Pero eso a partir del próximo año Y listo, ¿verdad? Entonces, vamos entonces Con la formulación Vean Vamos a ver Aquí tengo yo mis ingredientes Tengo un ingrediente Que no está en la fórmula ¿Sí? Y ya se los voy a decir Los ingredientes que están en la fórmula Son Harina Manteca Azúcar Levadura Sal Y qué me hace falta ahí Pregunto A ver A todos los que nos ven Qué nos hace falta En la En lo que está acá Saludos desde Santa Lucía Cozumar Guapa dice Por ahí También nos están viendo De los cuatro puntos cardinales Y Bueno, saludos También a todas las personas Que nos ven Fuera del país Ahí en Estados Unidos En México Tenemos de Nicaragua De Costa Rica De Panamá El agua Dice Randy De León Cabrera Muy bien, Randy 100 puntos Estrellita en la frente Olivia Dice líquido Muy bien Porque puede ser Otro tipo de líquido ¿Verdad? Polvo de hornear Dice Marlen Sofía No, Marlen Le cuento Este es un pan desabrido No lleva polvo de hornear Pero Está muy bien Está muy bien Claudia López Dice leche Leche Bueno Es un pirujo Navideño La fórmula No lleva leche Pero Sí Muy bien Acá tengo leche Y le vamos a colocar leche Para hacerlo más especial ¿Para quién es el pirujo del día de hoy? Para el profe Para el chef ¿Verdad? Entonces Vamos a hacerlo bien especial Y le vamos a colocar lechita Y le vamos a colocar lechita Ya voy a hablar de qué porcentaje Se le va a agregar Y Bueno Esto es opcional Si usted lo quiere hacer especial Con leche Un tipo pirujo de leche Si lo quiere hacer Más comercial Un paseito por Antiguo Aunque sea solo en el carro ¿Verdad? Sin bajarse Y todo esto Animarías Sánchez Se puede Especiar la masa Vamos a hablar de eso también Vamos a hablar De todo esto Cuando estemos haciendo la masa Cuando la tengamos lista Podemos agregarle Una infinidad De cosas ¿Verdad? Por ejemplo El día de hoy Yo he hecho una Semidulce ¿Y por qué semidulce? ¿Por qué? Porque el pan En sí es Más desabrido Pero le he agregado Un glacé dulce Y también es rico No sé si ustedes Han comido Desabrido Con jaleas De fresa Mermeladas Incluso hay muchos Que les gusta La mantequilla de maní Bueno En la refri Dice agua tibia No Necesita lima En la estufa Tampoco En la refri Si la tengo en la refri Y esto Ojo Ojo Esto más que todo Para las Personas Que vamos a hacer Bastante ¿Por qué? Cuando Tenemos agua fría El proceso De fermentación Se paraliza Se estanca Entonces Eso es Lo que voy a buscar Con agua fría Y ahorita Se lo digo Este no se quiere Quedar quieto ¿Para esto? ¿Ese quieto ahí? Ahí está Ya se quedó ahí Entonces Vamos con la formulación En pantalla Pero igual Usted ya sabe Que esta fórmula Está posteada Ya está posteada En FEMU Ahorita Solo vamos a Hablar Vamos a hablar De Vamos a hablar De la formulación Y por eso La 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 Retroproyectamos Pero Pero La fórmula Ya está Está en la En la Ahí Ahí mero Está en tu Bueno Bueno Vamos a verla Bueno La formulación Original La formulación Original Nos dice Que vamos a utilizar Cinco libras De harina dura ¿Qué harina dura? Vamos a hacer La pregunta Luego Azúcar Vamos a utilizar Cuatro onzas Que es el Cinco por ciento Igualmente De manteca Sal Vamos a estar Utilizando El cuatro por ciento No Perdón Sal Vamos a estar Utilizando El uno Punto Un cuarto De onza Es el Uno punto Cinco por ciento ¿Cuánto equivale A esto? A una onza Uno punto Veinticinco Así En la Pesa digital Eso tiene que ir Uno punto Veinticinco Agua Dos Libras Con doce Onzas Y levadura Una libra Con doce Onzas ¿Listo? Bueno A esto Le pueden agregar El tres por ciento De Leche En polvo Oiga Tres por ciento De leche En polvo Que va a ser Lo mismo Que le está echando De levadura Onza Y media Si Es el tres por ciento De leche En polvo Vamos a ver El procedimiento Y aquí es donde Vamos a hablar Sobre el agua Dice Disolver agua Azúcar y sal Por un minuto En primera velocidad Agregamos harina Agregamos harina dura Leche en polvo Y levadura Amasamos por dos minutos Seguido Integramos la grasa Y seguimos amasando Por dos minutos más Sacar de la amasadora Bueno en este caso Si solo tiene amasadora No la sacamos de la amasadora Sino que Solo amasamos Seguimos amasando Y vamos a refinar la masa Hasta que ya esté Si usted tiene amasadora Y cilindro refinador La saca de la amasadora Y la lleva al cilindro A refinar Después vamos a dividir Las piezas Y vamos a figurar Dejamos en fermentación Hasta que duplique Su tamaño Horneamos A ciento setenta grados centígrados Trescientos cuarenta Aparece Por treinta minutos Dependiendo el tamaño Ok Vamos Vamos entonces A Hablar De los temas Puntuales Primero La leche La leche es opcional Si Y yo Hoy si le quiero agregar leche ¿Por qué? Porque va a ser Un pirujo más especial Si no le agrega leche No importa No tenga pena No se preocupe Estamos Todo sigue igual Pero la leche Le va a dar un color Característico bonito El sabor Y Definitivamente Lo que Aporta la leche En vitaminas Y todo esto ¿Verdad? El valor nutritivo Exacto Si Entonces eso es lo que va a dar La leche Y segundo Tengo mi Agua En el freezer Tengo mi agua En el freezer Y lo vamos a traer Si Está fría 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 ¿Por qué? Porque yo necesito Maxi me voy Que estoy ¿Vean? ¿Vean? Fría Entonces Pero no hielo Que conste Fría Pero no hielo Lo que quiero es Que el proceso De fermentación No se genere Ni se Acelere Perdón Que no se acelere ¿Por qué? Porque si no Luego nos sale En la corteza De nuestros panes Burbujas ¿Si? O se puede Se puede Sobrefermentar ¿Si? Entonces O arrugar Al final Entonces Todo eso Es importante ¿Si? Si usted no tiene Cilindro refinador Agua fría Lo más aconsejable ¿Si? Si tiene el cilindro refinador El cilindro No calienta las masas La amasadora Si Porque hay más fricción ¿Si? Hay más fricción Entonces Eso calienta la masa Y eso genera Mucha burbuja En el pan ¿Verdad? Voy a hacer Voy a empezar El proceso A mano ¿Si? Vamos a empezar El proceso A mano Y luego Lo vamos a Pasar A la amasadora Para que ustedes vean Pero si no tiene Ninguna máquina Este es el proceso Que debe seguir ¿Si? Yo Se lo voy a Enseñar Y lo primero Que tenemos que hacer Es Al igual Que lo que hemos Hecho siempre Agregar Agregar La harina ¿Si? Tenemos harina En el centro Le vamos a colocar Vamos a ver En el centro Vamos a colocar Lo que es El agua Y en este caso El agua Esta fría Vamos a agregar Vamos a agregar Azúcar Y sal Y la leche Se la voy a agregar A la harina La levadura Hay dos formas De De colocarla La primera En la harina Y la segunda Hasta cuando ya Este formada La masa ¿Si? Ya podemos agregar Ahí Lo que también No quiero Es que toque El agua Porque en el agua Esta la sal Y la sal Ustedes saben Que es enemiga Ay Esto esta muy frio Es enemiga De lo que es La levadura La sal Y la levadura No se llevan Entonces No va directa Al agua Porque ahí Hay sal ¿Verdad? Oye Me voy a congelar Los dedos ¿Verdad? Bueno Vamos a empezar Entonces El proceso De amasado Si usted En su panadería Solo tiene Amasadora El agua fría Es Lo que va a hacer Que su pan Le vaya a salir Bueno Así Bonito Con una miga Cerrada Con Características Muy buenas ¿Si? Entonces Ojo con eso Muy bien Vamos a empezar Y ya empezamos A darle Acá no he colocado La grasa Ya está Mi masa Solo voy a Integrar Bien Dice que No se escucha Si se escucha A ver Todos El video ¿Cómo están? ¿Escuchan bien? ¿Usted me oye? A ver Todos ¿Quién me dice ahí Si está bien? Ok La levadura seca ¿Cómo se disuelve? Dice Olivia Recanco Si es seca Se tiene que Quitar Una porción De agua Y se hidrata En agua Tibia ¿Si? Pero solo Es una porción Pequeña Entonces Bueno Eso Ya después Se agrega A la masa ¿Verdad? Por ejemplo Si yo tuviera aquí Mi levadura Seca Yo acá la tendría No la he agregado Y ahorita La debería estar agregando Para que Se integre ¿Verdad? Pero es en una En una Porción De agua Tibia Bueno Acá Ya venimos Y vamos a empezar A amasar Parece que estuvieran Lavando la masa Eso Ahí a los que A los que Los ponen a lavar Y a Bueno Como que se estuviera Lavando De veras Es como que se estuviera Lavando Dice Dice Un ejercicio Que si se ve Y se escucha Bien Noemí Morataya También dice Si se escucha Dice Olita Aguirre Que se corta Probablemente Es su internet Olita Y también Por ahí Bárbara Mazón Dice No Me imagino Que no se corta De plano Bueno Si a veces El internet De uno Es el que Que está fallando ¿Verdad? De hecho Yo en mi casa Me tuve que cambiar De internet Porque si Tenía mucho Problema Ahí Y contratamos Uno con más Megas Y todo esto Que está ahora ¿Verdad? Porque Ya se vienen Los cursos Y todo eso Cortale mi chabón No vamos a decir Marcas Marcas Porque no ¿Verdad? Usted sabe Cuál es el ¿Verdad? Dice Giovanni Sarat Bendiciones A todos Bendiciones Desde la zona Uno de Xela Muy bien Allá en el Centro histórico De Quetzaltenango ¿Dónde distribuyen La harina dura En El Salvador? ¿Dónde distribuyen La harina dura En El Salvador? Dice José Benavides Tenemos Molinos modernos En El Salvador Ese Ahorita Les 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 averigo Dónde Exactamente La La dirección Pero Pudiera Poner Sedecap El Salvador Creo Ahí está La página O en la O en la O en la Página De Sedecap Ahorita Le van a Responder Ahí Dónde es Muy bien Ya estoy Agregando Toda la Grasa Y bueno Listo Ah bueno Acá ya está En la Dirección De El Salvador Es 51 Avenida Norte San Salvador El Salvador Esa de allá Por la 51 Avenida Norte No sé Dónde Pero por ahí Ha de ser ¿Verdad? No he ido Al Salvador Si no he ido A ver si me invitan Ir a El Salvador En este año ¿Qué viene? Por unas Pupusas Vamos a ir A comer Eso A mí me gustan Las Pupusas De chicharrón Definitivamente Esas son De mis Preferidas Las de queso Son ricas De hecho He comido Algunas De queso Con chicharrón Bueno Ya me está dando Ambre Mejor ya no Hablo de eso Sandra Judito Bando Dice Saludos Desde la Zona 18 Allá En la Zona 18 Saludos Entonces A Sandra Enrique Espinosa Ok Es la Grasa Dice Damaris Andrino Cuando se Refiere A grasa Puede ser Manteca Vegetal De hecho Cuando se Hacen panes Si En manteca Vegetal Miren Acá Yo lo que Estoy haciendo Ahora Es Refinando O sea Estoy amasando Y lo que Quiero Vean Nada Se corta Está porosa La masa Y lo que Quiero Es Que Mi masa Se vuelva Elástica Ahí Eso Eso Es Ahí Se resume Todo Que El gluten Que La Proteína Que Nada Aquí Le digo A usted Lo que Quiero Yo Ahorita Es Que Mi Masa Se Vuelva Elástica Y Para Eso Tiene Que Tener Usted Una Técnica Muy Buena De Amasar Y Aparte Un par De Gatos Vivian Ahí Verdad Los Musculos Si Así Así Los Musculos Verdad Para Poder Amasar Bueno Si Ustedes Una Dama Que Está Por Ahí Ponga El Esposo Ponga El Novio Ponga Al Papá También Se Vale Verdad Ponga Los Que Están Ahí Que Hagan Un Ejercicio Para Que Te Vas Al Gimnasio Mejor Acá Y Bueno Ahí Estamos Verdad Y Vamos A Ir Amasando Hasta Que Tenga Una Masa Bien Bien Definida Y Elásica Bueno Como Todo Es Cuestión De Tiempo Acá Si Usted No Tiene Amasadora Sigamos Amasando Si Pero Yo En este Caso Si Tengo Amasadora Y La Vamos A Llevar Unos Minutos En Amasadora Ahorita Va Empezar A Dar La Amasadora Y Bueno Usted Ya Sabe Que Estamos Ahí Mientras Tanto Vamos Con Algunas Preguntas Si usted Tiene Preguntas Pregúntenme Le diría Por ahí Verdad Pregúntenme Y Estamos Para Poder Aclarar Todas Las Dudas Si Si usted Tiene Problemas En la Panadería Con Algún Panito O algo También Pregúntenos Si estamos Para Servir Dice Leonardo Sacuy Una Consulta Disculpe Si quisiera Hacer pan Dulce Con harina Dura Que le tendría Que cambiar A la Receta Si quisiera Hacer pan Dulce Con harina Dura La La Humedad Porque La harina Dura Le absorbe Más Agua Que la Harina Suave Entonces Agreguele Más Agua Y Bueno Listo Ahí Estaría Para Ese Pan Posiblemente Yo Haría Pan Dulce Especial Con harina Dura El pan Popular No creería Yo No es Necesario Pero Si se puede Si usted Lo quiere Hacer Si se puede ¿Verdad? Entonces Ogo con eso Carmen Dó Dice Che Disculpe ¿En qué momento Agregó la Levadura? Lo agregué A nomás Que se Integrara La La Masa Agregue La Levadura ¿Si? Ahí Está En el Video Ahí Estamos Cuando le agrego La levadura Pero Si Algo Más Ya Que Se Haya Formado La Masa Incluso Todavía Está Como que Muy durita Antes De la Mantenga Le agregué La levadura Así es Lilian Pérez Dice Profe Disculpe ¿Cuánta Levadura En polvo Puedo Utilizar En Libra Solo Tengo Cucharada Medidora Medidora Si Porque Nada Solo Las Cucharadas Medidoras Para Una Libra Ahí Está Mero Difícil La Situación Pero Déjenme Yo le voy A sacar La Relación Entre La Harina Perdón La Levadura Seca Para Que Usted Le pueda Cuchar ¿Verdad? Ahí Yo le voy A pesar Yo creo Que A pesar Para Ver Cuánto Es Todo Eso ¿Verdad? Pero Más Adelante Yo se Lo digo Cuando termine El curso Yo voy A estar Apoyándola Con Este Tema ¿Verdad? Si Tienen Mi Número De Telefono Y Tienen Dudas Así Muy Puntuales Échenme El Mensajito Ahí Y Bueno Estaremos Apoyándolo ¿Estamos? Quiero Ver ¿Qué Más? Dice Roxy García ¿Cómo hago Para que Me Crezca La Masa? Bueno Hay varios Factores Para que Una Masa Quede Bien ¿Si? La Primera Que La Masa Tiene Que Estar Elástica ¿Si? Les Voy A Explicar Cómo Está La Situación Y Cómo Actúa La Levadura En Una Masa Por Eje La Levadura Es Dos La Levadura Tiene Que Comer Para Que Ella Produzca Esos Gases Si En La Formulación Hay Azúcar No Hay Ningún Problema Porque La Levadura Tiene Que Comer Tres Para Que Esos Gases Hagan Efecto En Un Pan La Masa Tiene Que Quedar Elástica ¿Por Que? Porque Va A Ser El Efecto De Un Globo Que Produce Gases Y Quedan Encapsulados Los Gases En La Red De Glúten O En La Red Proteica De Nuestra Masa Entonces Esto Hace Que Se Genere Una Gasificación Y podamos Así como Que fuera El globo Se pueda Inclar ¿Si? Exactamente Así Según Cuarto O iba por Cuarto Para que Eso pase Aparte De la Comida Necesitamos Temperatura O sea La levadura Necesita Que Usted Tenga Una Temperatura De Treinta Y Dos Hasta Cuarenta Grados Para Que La Levadura Genere Ese Gas Si Hay Frío La Levadura Se Duerme Y No Genera No Trabaja ¿Si? Entonces Eso Nos pasa A veces En la Mañana ¿Verdad? Que Nos quedamos Dormidos Trabaja Por El Rito ¿Verdad? Entonces Por eso Eso mismo Le hace Que Le pasa A la Levadura Entonces Ya No Trabaja Entonces No Levanta ¿Verdad? Hay muchos Factores Que Van a Hacer Que Esto Pase ¿Verdad? Hay Cuatro Le mencioné Yo ahorita Pudieran Haber Más Pero Son Los Más Comunes ¿Si? Entonces Yo Por eso Ahora Estoy En la Máquina Dándole Elasticidad A mi A mi Más Para que Pueda encapsular Ese gas Ese aire Que Genera La Levadura ¿Estamos? Y Quinto Que le haya echado Levadura ¿Verdad? Porque a veces Se nos Olvida Echar la Levadura Y ahí Si no Crece Para Nada Bueno Vamos Con la Siguiente Por Un Pregunta Y Leana Martínez Dice ¿Cómo Se Integra La Masa Integral Y la Normal Para que Pueda Que le quede Como el Pan Que se Lleva Ah Bueno Miren Para hacer Una masa Integral Lo Único Que voy A Cambiar Es Que a Las 5 Libras De Digamos Si estoy Haciendo 5 Libras Voy A hacer Las Integral Le saco El 40% O El 30% Dependiendo Cómo Quiere Usted Trabajar Y Se Le coloca La Arina Integral Nada Más Haga El Cambio De Harina Integral A Harina Normal Y Quedamos Ahí Quedamos Listo ¿Verdad? Entonces ¿Cuánto es A 5 Libras? A 5 Libras Le agrega 2 Libras De Harina Integral Y 3 Libras De Harina Normal Y Hago Mis 5 Libras 3 De Normal Y 5 Integral Hago 5 Libras ¿Ok? ¿Me entendieron? O sea que A la Vórmula Del día De Hoy Me Pude Haber Quitado 2 Libras De Harina Normal Y Le pongo Esas 2 Libras De Harina Integral Y Ya Tengo Mi Pirujo Integral Listo ¿Si? Y Sale Muy Rico ¿Estamos? Voy A Ver Si Vamos A Poder Hacer Ahí Un Poco De Integral Pero Si No Vamos A Hacer La 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 Muestra Se Podría Decir La Muestra Para Que Usted Pueda Ver Ahí Como Se Món J.C. Escobar Dice Yo creo Que Así Se Lee Che Una Pregunta ¿Qué Diferencia Hay Entre Esta Variedad De Pirujo Que Están Haciendo Y El Pirujo Normal La No Hay Variedad En Pirujos Hay Cientos Cientos De Pirujos De Formulaciones Que Cambian Entre El 1% Y Hasta 2 3% De Azúcar Y De Grasa Si Por Eje En En Capitán Al Pirujo No Le Agregan Mucha Grasa Como En La Aquí En Quetzaltenango Yo Estoy Manejando Un 5% Porque Estoy Yéndome A la Media Si Porque En La Ciudad Capital Utilizan Del 3 4 Hasta El 5% Y En Las Ciudades Altas Y Frías Como Quetzalten Utilizan Del 5 6 Y Hasta El 8 ¿Por qué? Entonces No No hay Navidad Ahora ¿Qué lo hace Navideño? En serio La decoración Vean esta decoración Bien Navideña Acá Tengo Esto Es lo que hace Un Pan Especial ¿Sí? La forma La decoración Es lo que hace Un pan Especial Definitivamente Eso Lo va a hacer Navideño ¿Sí? Entonces Ojo con eso Y Algo que Por ejemplo Este es un Pidugo Integral Puro Integral ¿Verdad? Vean Es más Más Oscuro Ya Ahorita Ahí lo vamos A partir Al rato Y bueno Esto Es lo que Pasa Esto es lo que Pasa Entre un Piruco Normal Diario Digamos A un Piruco Navideño ¿Sí? La leche Por ejemplo También Es muy Importante Colocarle Leche Para que Sea Un Poquito Más Especial Segundo Por ejemplo Yo tengo Ya Hacerlo Semidulce Agregarle Pasa Salmintra Fruta Cristalizada Que Ya Yo Lo Tengo En La Red Ya Listo Para Poder Utilizarlo De hecho Este es lo que Utilizamos La semana Pasada Y les Tengo Una Sorpresa Ya Viene El Paletone ¿Sí? Y yo Ya Tengo Mi Fruta También Ya Lista Por ejemplo Acá Hay un Poco Miren Y esta Se la Voy A Agregar A Mi Piruquito Pero No Se Ahora De Estar Laminando Se Podría Decir O De Estar Forjando Mi Piruco Ahí Es Donde Le Ahí Si Que lleven Pasa Almendra Fruta Cristalizada Para Hacerlos El Dulce ¿Sí? Bueno ¿Qué Otra Pregunta Estamos Por ahí No hay Preguntas Por ahí Flor Rivera Que dice Chas Disculpen ¿Cómo Agrego La Levadura Fresca A la Masa En Seco O Disuelto Ah Bueno Si es Seca Si es Levadura Seca Se agrega Disolviéndola En una Poca Porción De agua De la misma Agua Que voy a Necesitar Tibia Se tiene que Hidratar Y activar Esa Levadura Si es Seca Instantánea Bueno Si es Instantánea Se puede Agregar Así Normal Como se Agrega Y se Podría Ir En la Lina De hecho ¿Verdad? Y Si Activar Están El Vial Lita Ma Dice Bueno Tía Che Puedo Usar La Misma Masa Para Pirujos Normales Francés También Y Estos Pirujos Quisiera Sacar Dos Productos De Una Misma Masa Me Ayudaría A Ahorrar Tiempo En Mi Trabajo Todo Se Puede Hacer En La Vida Si Y Si Si Se Puede Si Lo Que Platicábamos La Diferencia Entre Un Pirujo Especial Y Un Diario Van Hacer Los Detalles Si Incluso Un Pan Sandwich No Está Lejos A La Fórmula De Hoy Si Un Pan De Caca Un Pan Sandwich Es Lo Mismo Y No Está Lejos A La Fórmula Que Vamos A Hacer Hoy También Se Viene El Pan Sandwich O Pan De Gold Para Estas Estas Fechas Navideñas ¿Por Que Les Cuento Acá En la Ciudad Capital Y Todo Por Allá Este Pirujo Es Lo Que No Hace Falta En Su Mesa Si Pero Acá En El Occidente Es Más El Pan Sandwich O Pan De Boles Pan De Caja Si El Cuadrado Si Pan Sandwich Entonces También Se Viene Lo Vamos A Hacer Si Entonces Ojo Con Eso Vamos A ver Cómo Va Nuestra Masa Ya Tiene Elasticidad Que es Lo Que Queremos Ya Ahí Está Ahí Está Ya Vamos A Dejarlo Entonces Ya Ahí Nos Lo Van A Sacar Vamos A Colocar Un Poco De Manteca Acá Dice Tienen Que Crecer Si La Llevadura Actúa Con El calor Y Actúa Antes Ahora El Polvo De Orneal Más Lo Utilizo En Pastelería Y En Panes Que También Llevan Leudado Pero No Tanto Por Ejemplo En La Capital Se Hace Un Pan Dulce Con En La Costa En Varios Lugares Se Hace Un Pan Dulce Con Polvo De Hornear Entonces Eso Hace Que También Eleve Pero Se Podría Decir Que El Polvo De Hornear Es Un Leudante Químico Y En La Levadura Es Un Leudante Natural Ojo Ahorita Seguimos Hablando De Lo Del Levador Vean Si Elasticidad Bien Esto Es Lo Que Va A Ser Posible Que Nuestro Pan Crezca Porque Se Recuerdan De Lo Del Globo Y Todo Que Les Estaba Comentando Es Por Eso Si De Esto Miren Aquí Hay Una Burbujita Y Eso Es Esta Esto Es Lo Que Hace Adentro El Pan Eso Por Miles De Burbujitas Hace Que El Pan Crezca Estamos Dice Buenos Díaz Salud Un Abrazo De Acá De Sedeca Que Salten Amgo Yo Bani Zarat Saludos Respondiendo A Dandy Dice Por Ahí Están Respondiendo Excelente Tengo mi fruta cristalizada Bueno, acá tengo la pesa Voy a intentar hacer mis peruquitos Bueno, entonces ¿De cuánto dice la formulación? De 12 onzas Puede hacerlo de 12 onzas Puede hacerlo de De 15 onzas Puede hacerlo de 16 onzas No, de 16 no, serían 5, 15 6, 18 Pudiera ser Múltiplos de 3 24 21, 24, 21 30 Bueno, pero ahí ya mucho Vamos a hacerlo de 4 onzas La unidad ¿Por qué? Déjeme contar Me está diciendo que es de 12 Y después me dice que vamos a hacerlo de 4 Y entonces me va a decir usted Pero Acuérdese que vamos a hacer una trenza Y la trenza La unidad lleva 3 Piezas de 4 onzas Estaríamos hablando de 12 onzas ¿Sí? Entonces tengo mis 3 unidades Voy a hacer una de 12 Para hacerlo solo de 1 Ok, perfecto De 12 Y aquí me queda una de 16 Voy a hacer otra de 3 Para hacerlo De 5 onzas Esta va a salir De 5 oncitas Ok, 5 onzas Aquí tengo otra Esta tiene 6 5.4 5.2 6 Bueno, es que era de 16 ¿Verdad? Entonces aproximadamente De 5.5 Vamos a agarrar 5.5 5.4 Y 5.7 Entonces le chupo a este Y le chupo a este Y ahí quedamos ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Vamos a hacer Lo primerito Es agrolear ¿Sí? Voy a limpiar acá Donde está la manteca Porque no necesito Manteca En exceso Ok Voy a agrolear Mis unidades ¿Vean? Y están boleaditos ¿Cómo le hago? Voy a enseñar A A bolear Va a hacer Un como guacalito En la mano Y Lo único que tiene que hacer Es hacer girar La Bolita Que gire la bolita Que gire la bolita Va girando la bolita Y Listo Queda ahí ¿Sí? Bueno Por ahí pues Están preguntando Si se puede Con batidora de mano No De hecho Yo no use hoy Ni la kitchen Porque Estas batidoras Son semi industriales Mejor hagámoslo A mano Bueno Aquí está el otro El grandote Bueno Van a ser casi De la misma Pesa Pero Esta es Solo de una pieza ¿Sí? Bueno ¿Cómo boleé este? Voy a poner las dos manos Haciéndola El mismo guacalito Solo que aquí Es un guacalote ¿Verdad? Y vamos a Darle Lo que voy Lo que se Necesita en un boleo Es esto Es esto O sea Que Se estire La piel Y que es lo que va haciendo O sea Se va estirando Se va estirando Y todo lo va Colocando aquí ¿Sí? ¿Sí? Entonces Pero a presión Eso va a ayudar A que El aire Este lo más parejo Posible Miren Ya quedó ¿Verdad? Vamos a hacer Esto Lo que hago Acá es Ya está Miren Lo estoy goleando ¿Sí? O así Como lo habíamos Mencionado Sí Usted está Haciendo El mix De De lo que es Harina Integral Digamos La masa De integral Con esta Lo único que tiene que hacer Es Igualmente Las bolitas Pero Por ejemplo Le explico ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uno donde se puede ver Más Acá Por ejemplo Este ya lo parguí Este ya lo parguí Es que Tenía hambre En la mañana No se me tiró Es este que está ahí ¿Verdad? Miren Aquí hay Dos unidades De blanco Y una unidad De Integral Entonces Lo que va a hacer Es solamente Poner la integral En medio Y bueno Trenzar Lo mismo Que estamos Haciendo El día De hoy Y si no Vamos a hacerlos Completamente Blancos Porque va a ser Para sales Para acompañar El El tamal El tamalito De la medianoche Del 24 Pudiera ser O Para eso sirve Un sanchote Ahí Bueno Entonces Me está dando hambre Mejor Ahí la dejamos Y nos vamos Con el proceso Con el proceso Que Que vamos a utilizar Como hacer Para Ya formar Nuestro Panza Nuestra Trenza Perdón Ok Voy a agarrar La masita Que volé Y hay Varias Formas De hacerlo Si La primera Pudiera ser Solo apretando Si Apreto Esta Esta técnica Lo hacen Mucho Los panaderías Ya Más Profesionales Los panaderos Con más Experiencia Y bueno Y Nos va a quedar Una unidad Más o menos De esta Otra También Lo hacen Ya los Profesionales Van a Venir Acá Y van A Apretar Si Y le dan Unos Cuantos Para Poder Apretarlo Si Para que Quede Durito Y luego El mismo Estiro Y el tercero Es el que yo Acá Enseño Y para ello Voy a necesitar Un bolillo Es lo El que yo Voy a enseñar Ya tenemos Aquí nuestro Bolillo Un bolillo Y Lo que voy a hacer Es lo siguiente Si Esto es más Que todo Para que Usted No le cueste ¿Verdad? Esta es nuestra Bolita Entonces lo que voy a hacer Y esto yo lo enseño Acá en CDK Porque Si no nos sale así Bueno De esta forma Así le sale Porque le sale ¿Verdad? Estira Aquí lo que vamos a hacer Es darle vuelta Porque si no le da vuelta A esto Arrugado Es lo que va A Aparecer Acá Si Entonces Vengo acá Y acá Voy a cortar Pero voy a cortar Girando Si Después de cortado Esta parte Lo pongo acá Y voy a Enrollar Este es el principio De forjar O de Laminar Un baguete Miren Acá me quedó Ya el El sello Y acá Ya solo Le hago La puntita Hasta Esta es la forma Que queda hasta más Eh Apretadita Vean Tres formas De hacer Si Aquí no es de que Ay no me sale No Entonces Vengo acá Uno Dos Y tres Si Como voy a A trenzar Simple Simple y sencillamente Voy a empezar Del lado derecho Lo llevo Hacia El lado Izquierdo Si Entonces Acá Mire Este Pasas Acá Este lo llevo Acá 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 Bueno Y bueno Listo He terminado Pero esta Esta de acá Quedó algo floja Entonces Le voy a dar vuelta Para que no lo hagan A la inversa Entonces acá Termino Y le vuelvo A dar vuelta Vean Le voy a Presionar Las puntitas Y la punta Se la voy a Colocar Abajo Y miren Listo Delicioso Quedó Deliciosa Ya la llevo Aquí A la A la bandeja Previamente Engrasada Esto va a crecer Un montón Ustedes Esto va a crecer Un montón Si Y Para poder Decorarlo Necesito Que Que esté Ya Bien Grande Si Bien 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 Grande Entonces Ojo Vamos a Voy a hacer La segunda Que es la pieza De una sola La puede hacer Así Como lo hicimos Verdad Acá Aquí va Usted Dándole Si Aquí vamos Controllando Si Y Lo que hacemos Es Y Por último Le damos Acá Aquí quedó El sello Vean Entonces Lo que hacemos Seguidamente Es Solo Estirar La pieza Y miren Tenemos Acá Se me olvidó Teníamos Que Echarle Echarle Pero le vamos A echar Bastante A estos Dos Entonces Lo que voy A hacer Acá Es la Segunda Si Acá Lo único Que voy A hacer A esta le voy a echar Pasas Y Unas pasas Unas pasas Que rico Verdad Miren esto Esta va a salir Muy buena Si Si Perfecto Entonces Lo que vamos A hacer Acá Es solo A presionar Si Quedo ahí Y ahora Aquí Bien sellado Y de esta forma El aire sale Bien Repito Voy a hacer Esto Y la última Y repito Los que ya saben forjar Háganlo Normalmente Forjado Los que no Saben Hagan esta Técnica Me imagino Que si tiene Bolido En casa Si no tiene Bolido Le decíamos La otra vez Traigase Una Escoba No Son mentiras Venden Estos bolidos Así Bien Bagatos Bien Económicos Y si no Venga A comprar Su kit Y yo Aquí Le regalo Un Un Bolido Sabe Que Hoy estoy Así Tipo Santa Regalón Esa ¿Verdad? Si viene A comprar Su kit Para el Sábado Esto va A estar Vamos A estar El Sábado En la Ciudad Capital Vamos A A ver Aquí Lo más Que se Pueda Que no Quede Aire Si Que no Quede Huella Diríamos Nada De huella Ni aire Y acá A ver Quedo Lo 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 Tiro Este Que no Tiene Nada Lo voy A poner De Último De Medio Y medio Perdón De veras Que así Te rellenas Y después Un glaseado Arriba A la Que buenísimo Vuelvo Otra vez A explicar Acá Si Va Esta Para acá Esta Para acá Esta Para acá O sea Esto de hecho Incluso si tuviéramos Una de cuatro Es lo mismo Lo que voy a hacer Es Que la primera Se va a pasar Acá Entonces Queda un centro Este es el centro Si Entonces La Esta Se pasa acá Y todas Van ir al centro La que queda Expuesta Va al centro Si Bueno Bueno Vamos a Hacer lo mismo Acá Ahora Entonces Acá Acá Estaba al centro Estaba acá Le quito esta pasa Para que no se Y esto Estamos listos Vean esto Muy linda La trenza El día de hoy Muy bonita Vamos a Traer una Bandejita La otra Se fue ya A fermentación ¿Por qué? Porque quiero Que es la que voy a Decorar Y la quiero Antes Entonces Aquí está Esta Esta se va a quedar Acá Y Y por último Hago la pieza Grande Hoy me voy a Concentrar En enseñarles La técnica Del bolillo Las otras Técnicas Son un poco Más Complejas Y hay que Tener Buena técnica Para que quede Bien bien Si no Lo más seguro Es que les va a quedar Llenos de aire Y todo esto ¿Verdad? Y como sé Que de las Casi 300 personas Que están Pendientes Puede que Hayan Que nunca Hayan Hecho Un tipo De esto Entonces Lo que hago Es lo siguiente Ojo Esta es una Pieza Grande Vamos a ver Vengo acá Estiro de un lado Estiro de otro Y si ustedes Bueno No creo Que puedan oír Pero cada vez Que hago esto Todo el aire Empieza a salir Así ¿Verdad? Estoy sacando El aire Bueno Ahí está Miren Esta parte Es la Liza Entonces Lo que tengo Que hacer Es esto Y esta parte Como era De lo que Estaba abajo Queda Morroñosa Y toda Fea Entonces Acá Corto Si Y esto Lo voy a Colocar Acá Si Entonces Acá Lo que hago Es enrollar Pero estoy Incluso Apretándolo De esta Forma Vean Así que Quisiéramos Hacer un baguette Solo lo estiro Más Pero así Pero en este Caso Voy a hacer Un pirujo Entonces Lo único Que hago Es Sacarle Las puntitas Y listo Vean Aquí estaba El pirujito Está Mi pirujo Listo Eso Perfecto Bien Pirujito Y Con una Cuchilla Con una Cuchilla Voy a Hacer Los cortes De una Vez Es ahora Voy a Venir Hago Uno Dos Y tres Cortes Los cortes En baguette En pirujo Tienen que ser Impares Uno Dos Tres Si quiero Hacerle Solo Uno Bueno Solo Uno Pero Por Por Leyes O por Como le diría yo Estética Panadera Son Impares Tres Uno Tres Cinco Siete Nueve Cortes Si quieren Pero En Forma De 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 Que sea Impar El corte Y bueno Listo Estamos Vamos A Dar Algunos Saludos Antes De Lo Que Se Viene Que Es El Decorado Y bueno Si tienen Alguna Duda A la Orden Aquí Estamos A la Orden ¿Verdad? Adelgazar Dice Las Puntas Dice Yo Pensé Que Me Decían A Mí Adelgaz Casi No Adelgazar Las Puntas Muy Bien Rosita Torres Muy Bien Gigi Dice Che Que Medina Tiene La Tira Ya Estirada Porra Ok Ahorita Le venimos De cuanto Salió La de 12 La de 12 Onzas Que fue La primera Que Vimos Ahorita Vamos A traer La Y Y la Regla Porra Aquí Tengo Una Regla Muy Bien Bueno Nuestros Amigos De Cacuyo Nos Dieron Una Regla Y Bueno Ahí Estamos Saludos Para Todos 30 Centímetros Esta La De 12 Onzas Definitivamente La De 15 Salió Un Poco Más Y La De Había Una De 16 Igualmente Mucho Más Grande ¿Verdad? Pero Aproximadamente Es Eso Lo Que Es El Ancho De Nuestra Bandeja Por Eso Los Hice Yo De 12 Onzas Porque Muchos De Ustedes Lo Van A Hacer En Horno De Estufa Entonces Si Sale Muy Grandota Como Que No Le Va A Caer Ahí ¿Verdad? Entonces Ojo Con Eso Excelente Dice Lupe Río Muchas Gracias Por Sus Enseñanzas Dice Muchas Gracias A Ustedes Por Estar Aprendiendo Y De Eso Se Trata De Aprender Giovanni Sarat Dice Y Va a Haber Con Con Video Profe Dice Giovanni Con Con Videos Personales Hoy En Día Virtuales Virtuales Vamos A Hacer Un Con Video Virtual De Echo Vamos A Hacer Con Video Virtual En Un Miércoles De Estos Nos Ponemos Todos Ahí A Con Vivir Y Vamos A Hacer Ahí Vamos A Traer Pachitos No Si Pachitos Sería Rico Un Pirugo De Estos Pierna Pierna Horneada Ala Que Cuanto De Gluten Tiene Que Desarrollar Cuanto Gluten Tiene Que Desarrollar Bueno El gluten No se Puede Medir El Desarrollo Exactamente Pero En Porcentaje Se Podría Decir Que Si Usted Tiene El 100% De Desarrollo Del Gluten Es Lo Ideal Ahora Tenga Cuidado Porque Del 100% De Desarrollo A Que Le Do Mucha Máquina Es Poca La Línea Entonces Tenga Mucho Cuidado Al Desarrollarlo Muy Bien Porque Si No Se Va A Pasar De Tiempo Y Ya La Masa Se Quema Usualmente Se Le Llama Así Los Panaderos Dicen Bueno Ya Se Quemó La Masa Y Que Hacemos Dijimos El Año Pasaba La El curso Pasado Como Se Lama Cuando Arruinamos Algo Eso Ahí Estamos Dice Chef Buen día Perdón Enchela Donde puedo adquirir El kit Ah Muy bien Leticia Leticia Juárez El kit Lo Puede Conseguir A partir Ya De Hoy En la Tarde Se Podría Decir Ya Tenemos Los Kit O Si No Quiere El Kit Tenemos La Premezcla Brownie Brownie Bueno La Ideal Sería El kit ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Le va a traer Más que todo Lo que Se Necesita Para El Brownie Y Y Algunas Cosas Para El Glacial ¿Verdad? Entonces Ahí Vamos ¿Verdad? Pero Se Consigue Zona 3 En La 12 Avenida 1 Guión 82 De La Zona 3 De Quetzaltenango Dentro Adentro De Las Instalaciones De Molino Excelsior O sea Que Ahí Está El Gran Portón Que Tiene Un León Ahí Verdad De La León Entonces Viene Usted Tintin Bocina Si Viene El Carro Y Ya Le Abre La Puerta Y Dice Mire Vengo A La Tienda Y Los Agentes Le Van A Decir Bueno Parque Senta Al Lado Y Listo Usted Comprar Su Kit O Su Harina De Premezcla De Brownie Verdad Que Ya La Tenemos Acá Tenemos De Donut También ¿Cuánto Cuesta? Sorpresa Ya Si Bueno Ahí Vamos A ver Cuánto Cuesta Estoy Un Poco Ajena A Los Precios Se Me Se Me Van A Pedir El Precio Pero Ahorita Le Averiguamos Que Precio Tiene La Premestra De Brownie Y Más O Menos Está Entre 85 90 El Kit De 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 Go Vamos Para Que Se Lo Tengamos Listo Si El Número El Téfono Para La Tienda De Quetzaltenango es la siguiente 77 43 98 00 ojo repito que salte en algo 77 43 98 00 si como ok 87 50 le va a costar el kit y listo entonces aparte de eso mire yo como le decía estoy regalón entonces llámenos diga mire voy a ir por mi kit y aparte de lo que trae el kit tiene un bolillo le va a estar regalando un bolillo unas raspadores tengo por ahí pero siempre y cuando usted me llame y me diga voy a ir por mi kit y profe o chef vamos a estar presentes y vamos a hacerlo paso a paso el sábado vamos a estar en Sila de Guatemala de hecho vamos a viajar para poder estar con ustedes en lo que es lo que es en la transmisión del Facebook Live del día sábado a las 10 de la mañana bueno y que otra pregunta chef buen día bueno ahí ya estamos se tiene que poner a reposar chef dice de que estaremos hablando de la masa bueno el reposo sería un bolita ojo tiempo de reposo es el que utilizo para poder figurar y el tiempo de fermentación es el que está ahorita y casi va a llevar de hora y media de fermentación para que crezca luego lo barnizamos decoramos y vámonos al horno si cuanto tiempo de horneo el tiempo de horneo va a ser de dependiendo el tamaño pero oscila entre 18 y 25 minutos si si usted hace una unidad mucho más grande tiene que darle más tiempo 30 35 minutos cada vez que aumenta tiempos de 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 horneo tiene que bajar eh temperatura si si no se le quema entonces ojo con eso una pieza más grande lleva menos temperatura por más tiempo una pieza pequeña un peruco pequeño de 12 ozas por ejemplo esto lleva más temperatura menos tiempo pero todo tiene que llevar un balance profe yo ya tengo mi kit para el sábado primero dios dice Mayrin Reyes muy bien Mayrin 100 puntos de donde nos está escuchando Mayrin viendo Jorge Pop dice saludos desde Mattaquescuintla Jalapa Panadería El Trigalito bueno a todos los que andan por Mattaquescuintla así es Mattaquescuintla a comprar pan a la panadería El Trigalito ahí hacen buen pan porque usan harina de molinos modernos Lupi Río dice los chefs de Guatemala también deben llegar ahí con ustedes bueno si la verdad es que los invitamos pero como que les da miedo el frío y entonces no han podido venir entonces de hecho vamos a ver que se vengan un día voy a ir por mi kit y estoy interesado en el bolillo y los cortadores muy bien Lucy Sánchez a ver Lucy Sánchez apuntenme ahí Lucy Sánchez viene por un kit y se lo vamos a preparar más o menos en la tarde ya los tenemos los kits de hecho ya están ahí listos ¿verdad? para poderle apoyar ahí con su kit de trabajo ese Loren dice ¿cuánto tiempo de fermentación dijo? dice por ahí estamos en fermentación de una hora si tiene cámara de fermentación hasta una hora y media dos horas va a depender de la temperatura del ambiente donde lo tenga si no tiene cámara de fermentación lo que tiene que hacer es déjalo en un lugar lo tapa cuidado de que no se le vaya a pegar si el nylon al pan porque si no cuando lo quiere quitar se le pega entonces tapadito y si le puede generar calor por medio de no sé alguna ollita de agua caliente o cuando usted va haciendo el almuerzo dejarlo ahí cerca de donde está la estufa excelente y si no yo le decía a los participantes de módulos les decía bueno prendan unos 10 minutos el horno de la estufa que no sea muy caliente solo que esté más o menos que se caliente la cámara del horno lo apagan otra vez ven que esté más o menos a una temperatura que no queme pero que si haya calor adentro y meten su pirujito y miren se eleva muy bien si ojo ahí verdad dice Giovanni un gusto profe por haber visto el procedimiento se le agradece bendiciones y hasta una nueva oportunidad saludos hasta la próxima presentación me imagino que ya se va a hacer pan porque este Giovanni un buen amigo muy buen panadero bien portado Giovanni ahí que nada le cuesta hacer rositas dicen ahí los panaderos verdad Alicia quinto chef la harina dura es la harina de todo uso si tenemos aquí nuestras harinas duras virgen de covadonga y el sol dura pudiera ser gold medal también la gold medal también pudiera ser la harina si ojo con eso dice Oscar Alejandro Larios García si uso masa madre que portentaje tendría que utilizar aproximadamente bueno si es una masa madre de verdad estamos hablando de un 5% 10% máximo si es una esponja bueno la masa madre es un ingrediente extra lo va a usar como un ingrediente extra o sea solo agarra y le tiene que bajar levadura si es esponja yo le recomiendo que haga una esponja del 40% ya les explicábamos la esponja sale de la misma formulación si utilizo el 40% de harina la cantidad de agua que sirva para hacer la masa un poco de levadura y eso se lo voy a restar a la fórmula original estamos bueno Ani María Sánchez dice Chocito hay alguna forma de me dijo Chocito bueno bueno hay alguna forma de comprar en línea los kits para los que no vivimos en Xela o Guate muy buena buena pregunta ya me imagino que nos están viendo nuestros amigos que llevan la página vamos a estar trabajando en eso podría ser podría ser porque si pero mejor no le digo yo ahorita sino que platiquemos y de alguna forma podemos apoyarle para que por cargo expreso o algunas cosas de estas algunas empresas de estas que se encargan de de llevarlos ya eché un gol ahí pero bueno dije el nombre pero es una de tres cuatro que se encargan de esto y bueno ellos podrían podríamos llevárselas ahí y que usted paga el envío o paga por medio de depósito no sé pero podría ser podría vamos a trabajar en eso que más dice Oscar Alejandro Larios gracias chérez dice María del Carmen Aguirre uy hasta ahorita mencionada María del Carmen ella es una fan destacada y bueno no olvide darle me gusta a los cursos en YouTube eso muy bien María del Carmen si usted ve el curso por por YouTube dele me gusta y otra de las cosas dele la campanita para que cada vez que nosotros transmitamos algo en vivo pin le va a salir a usted ahí y usted no se va a perder ninguna transmisión de lo que es el curso o los cursos que vamos a estar vamos a traer por último vamos a hacer la decoración y vamos a traer nuestra eh primer tirujito de hecho yo lo voy a decorar ya pero todavía le falta yo lo decoro hasta que ya casi está listo para irse al horno pero hoy yo lo voy a decorar eh ya de hecho ya está algo grandecito ven vamos a necesitar una brocha y un huevito con aproximadamente si el huevo pesa dos onzas le voy a colocar una onza de agua si para que de brillo para que no se no de mucho color si se le echa puro huevo entonces de esta forma vamos a eh ilustrar nuestro ¿qué es esto? a ver ¿quién me dice qué es? ¿quién me dice qué es? a ver pregunta yo soy de El Salvador y me encantaría tener ese kit dice también los cortadores para hacer la casita de Ken Kibre ah bueno esos cortadores eh estaba viendo yo que están algo algo escasos de hecho bueno mostaza dicen por ahí María del Carmen no es el grano de mostaza hay una si tuviera la fe si tuviera la fe como el grano de mostaza no no es no es mostaza se parece pero no es semilla de amapola dicen bueno les cuento que aquí si tengo la semilla de amapola la dormidera chía 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 dicen no la chía es blanca es como un poco rotito blanco acá también tengo eh ajonjolí pero del blanco del descortezado así se pide linaza sésamo linaza tampoco es chán aquí tengo el chán quien lo dijo ahí por ahí chán eso la quinoa si muy bien Oscar Alejandro Larios es quinoa si esto es quinoa me gusta a mi eh y le da un valor nutritivo a todo esto verdad así así mismo el chán son semillas que en algún momento son buenas y por último tengo esta esta otra que es es ajonjolí negro huevo si el como hace en inglés sésame 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 bueno esto es parte de lo que voy a utilizar el día de hoy pudiera utilizar pudiera utilizar otro si es cierto bueno aquí está mira lo que voy a usar es un huevo y agua dijimos verdad un poco de agua aquí lo voy a mezclar bien bueno muy bien ahí está bien lustradito bien eh revuelto ahí verdad el huevito como que si fueran a hacer un huevito una torta de huevo son mentiras sí pero si hay que batirlo así para que se integre todo bien ok perfecto vamos a venir y como esto ya tiene aire voy a lustrarlo con delicadeza por favor delicadamente sí sin lastimar nuestro nuestra unidad perfecto vean uy ahí ya casi lo estoy lastimando estamos vamos a venir y podemos agregarle como hay tres piezas seguir la pieza por ejemplo aquí hay una y esta continúa acá y le estoy agregando semilla de amapola o adormidera y voy a seguir el la unidad esta aquí y por último queda luego voy a venir con el ajonjolí y le voy a poner a esta el ajonjolí viene acá y luego viene acá y sale y sale por acá queso parmesano también se puede hacer con queso parmesano de hecho pudiera usted venir y saborizar la la masa con ajo cebolla chile pimiento bueno ese es otro curso de veras que ya le vamos a dar ese curso creo que no lo han dado a mí como me gusta hacer eso y aquí le vamos a poner la quino verdad para darle distintos colores la quino es como un colorcito marrón cafecito y vean que bonito quedó bueno y queda de esta forma si vean al igual vamos a a estar decorando los los otros con todos estos nuestros semillas pero cuando ya estén más grandes verdad entonces estamos ahí que es lo que vamos a a lograr con eso un pan de este de esta presentación vean muy bonito muy estético y bueno este fue hecho con quinoa este si tiene el amaranto que es el esas blanquito que está ahí muy bueno muy bueno de veras muy bonito entonces ojo con esto ya a la hora de de querer partirlo ya nos queda una unidad como una miga de esta proporción muy rica le vamos a echar una mordida para que ustedes vean que rico vean esta pieza tiene la miga de un pan sanos de hecho si muy rica muy muy bueno dice que cantidad o porcentaje de especias o saborizantes se puede utilizar en la masa esto es al gusto al gusto muy al gusto pero tienen que estar lo más secas posible o poder por ejemplo si yo hago una de cebolla y chile pimiento voy a agregar la cebolla picada y el chile pimiento picado lo voy a sofreír me gusta a mi sofreír darle el toque el sabor al chile pimiento y a la y a la cebolla con ajo no sé otros ajo sal comienta orégano albahaca para hacer un poco más italiano mediterráneo 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 un sabor mediterráneo bueno y bueno se lo agregamos cuando estemos haciendo la masa y eso queda delicioso de veras delicioso y miren por ejemplo este sin nada al rato voy a sacar los frijolitos muy suave muy rico ahora de veras que bueno prueben ahorita nos vamos a ir por el jamón y la lechuga y tomate y la cebolla y hacer sándwich de veras muy rico muy delicioso lo voy a echar otra morida ok delicioso me encanta el sabor la consistencia al probarlo en la boca está suave así eso esta resiliencia que pueda tener miren lo apacho bueno ¿por qué? porque está así pachoncito suavecito muy rico muy rico de veras bueno ¿cuántos tirujos le salieron de la fórmula de 5 libras? 11 tirujos de 12 onzas ¿sí? 11 tirujos de 12 onzas exactamente eso y Liana Martínez cuando sobra un pedazo de pan con el sofrito se guarda en la red o a temperatura ambiente cuando sobra un pedazo de pan cuando tiene cebolla bueno me imagino que ya hice mi sofrito lo agregué lo hice no yo no le sugiero que lo guarde mejor hagan digamos si le sobró un poquito y la trenza es de 12 onzas si le sobraron 4 onzas haga un pirujito pequeño y horné de una vez ¿verdad? no se puede guardar esta masa ¿por qué? porque aunque se vaya la rebril la levadura va a seguir trabajando lentamente pero va a seguir trabajando despacito despacito si entonces lo que va a pasar es que va a agarrar fermentación y luego ya si le sale después un pan pero ya no con las características que quiere ¿verdad? eh ahí estamos dice Bayron de León dice chef su número telefónico para alguna consulta dice Bayron de León muy bien apunte apunte mi número para los que quieran alguna consulta respecto a pan apunte 56 32 91 38 repito 56 32 91 38 si contestamos ahí casi las 24 horas porque a veces ni siento que en la noche pero bueno pero si cualquier duda pregunta estamos para servirles y no duden llamarnos estamos a disposición para poderles apoyar en su emprendimiento en su panadería en su pastelería en su negocio estamos a la hora ¿verdad? bueno vamos a leer los últimos comentarios dice Carmen Gramajo se mira delicioso pero a mí me salió algo arrugadito lo dice todo de una vez ¿qué es lo que pasa? se arruga el pan le decía cuando la fermentadora la fermentación perdón se acelera yo hoy usé agua fría entonces la fermentación nos da chance de poder decorar y todo y luego se activa la levadura entonces ¿qué es lo que pasa? hay mucho aire muy grande el aire que cuando ya se enfría el pan se arruga ¿si? ese aire empieza a hacer una especie de envejecimiento ¿verdad? ¿por qué? porque todo ese aire colapsa y se arruga el pan pero si la miga o las burbujas de aire son finas no pasa eso por ejemplo en este pirujo no se ve la sobre fermentadora se ve aquí adentro un poco en los cortes pero no sobre la corteza ¿verdad? entonces ojo con eso muy bueno otra de las características es de que la miga está bien fina y toda está igual está idéntica entonces ojo con eso pero si eso pasa cuando no se aprieta bien también la unidad hoy les enseñé en la técnica del bolillo lo hacen lo hacen y miren les queda bien bien selladito eso más que todo para los que no sabemos forjar o los que no podamos hacer el pirujito así apretadito ¿verdad? entonces con el bolillo especie de de baguette y bueno ya después solo le hacemos las puntitas y listo ¿verdad? bueno dice Rosita Torres excelente pero excelente curso delicioso pirujos bueno ahí estamos a la orden eh Ani María Sánchez me encanta como explican como se enseñan como interactúan con nosotros y las ocurrencias de Don Chendo dice Don Chendo también presentes ahí estamos ¿verdad? que delicioso se ve dice Mireia Ortiz de Ayala muy bien ¿qué más? ya no hay más bueno Gigi Le Gigi Le dice che porque el dibujo tiene dos colores les comentaba que vamos a ver acá hay uno este es de dos colores ¿sí? pero porque este color café que es esto que ven acá lo hice de integral de la misma formulación solo que le agregué le estoy quitando dos libras de harina dura y le pongo dos libras de harina integral y luego la fórmula sigue igual ¿sí? entonces ojo ahí pudiera ser dos libras y media de harina integral digamos de pan integral y dos libras y media de pan blanco entonces puede combinarnos después eso fue lo que se hizo el día de hoy bueno se hizo más que todo para que haya una para que se vea bonito ¿sí? se ve bonito el juego de dos colores vea esto acá y acá queda así más que todo para presentación presentación y en algún momento en este fin de año la conciencia de que tenemos que una media dieta exacto para que no parece que por lo menos algo de dieta la verdad que es la integral pero bueno solo faltan los tamales así es Katy Monterroso solo faltan los tamales ricos ahí si los pueden mandar excelente así y yo pongo el pirugo ahí bueno Austin Ignacio buenos días van a enseñar a hacer el panetone sorpresa la próxima semana creo que tenemos el panetone a la orden por ahí la próxima semana y nos vamos a ir despidiendo del año con el panetone y creo que nos queda otro curso por ahí porque bueno ya vacaciones ya bueno a vacaciones ¿verdad? muy bien entonces ojo con eso viene panetone viene pan sandwich o pan de molde como le decimos acá en Quetzaltenano Vicky Contreras para la cena de navidad ¿cuántos días antes podemos hacerlo? y que se sienta fresco lo ideal es que si es la cena de navidad lo hagan por ahí el 22 23 ¿verdad? para que lo tenga bien fresco de hecho este lo hice ayer y le ha puesto dura mínimo cinco días así rico rico ya después ya después se empieza a endurecer siempre y cuando lo empaque en film o en bolsa si ojo con eso dice Stella Vargas me imagino no me pierdo ninguno de sus cursos muchas gracias por compartir la receta saludos proveer saludos para todos un abrazo a la distancia y nos vamos a ir yendo ya y me despido con esto vamos a ver si no hay otra otra panetone si dicen por ahí que rico si chef gracias estamos con el panetone la próxima semana y no sé que otro curso tenemos por ahí vamos a ver ahí en el en el en el vamos a ver si nos mandaron las fórmulas de la próxima semana creo que sí vamos a tener formulaciones y ahorita les digo ahorita les déjenme un segundo y se va la transmisión y vamos vamos a ver vamos a ver y para la próxima semana tenemos trompeta no que redogante es y no lo tengo no tengo los cursos pero sí tenemos panetone aquí en que está teniendo y bueno vamos a ver que otro curso me imagino que el día de ayer les tuvieron que haber dicho sí ayer nos dijeron pero no no se nos quedó ahí hoy lo descubrí dice Rosita Torres saludos bye adiós y Loren también por ahí dice Ana María Sánchez gracias por la clase chef gracias Don Rosendo muchísimas gracias CDCAP Guatemala por la transmisión definitivamente esto es gracias primero a nuestro creador adiósito que sin él nos tuviéramos acá pero también Molinos Modernos CDCAP Guatemala ahí está haciendo todo lo posible para llevarle a usted estos cursos así que el único así que la satisfacción que nosotros nos da es que usted ponga en práctica todo esto que nosotros le estamos dando sí y desde luego use las mejores harinas en el mercado las de Molinos Modernos porfa cuando vaya a la tienda a comprar harina diga me da león oso virgen de Covadonga me da gallo azul sí sol dura sol suave diga esto sí si no le dan de eso váyase a otra tienda donde sí haya bien eso ¿verdad? así que para mí fue un gusto para mí de veras me llega de satisfacción el que usted hoy esté poniendo ahí en práctica todo esto y mil bendiciones cuidémonos ya está de nuevo esta enfermedad en todos lados cuidémonos por favor no esté saliendo a solo si hay razón salga a comprar salga pero bueno cuidémonos sí que Dios me lo bendiga y saludos a todos por allá un abrazo a la distancia y nos miramos el próximo sábado en Ciudad de Guatemala haciendo brownies deliciosos brownies y compartiendo con nuestros compañeros Oscar y Abner allá en Ciudad de Guatemala Sedecap Zona 9 ¿verdad? ya sabes si nos quieren llevar los tamales y yo llevo pirujos de acá y listo ¿verdad? que Dios nos lo bendiga y hasta la próxima ¿verdad? 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 O origen Gracias.